bien buenos días con todos la salud del profesor Lainez en esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera parte del tema oraciones eliminadas bien están listos prepararos comencemos muchachos pregunta número uno nos habíamos quedado en esta pregunta que dice la pregunta número uno veintiuno nos dice los virus informáticos así como los virus biológicos tienen la capacidad de propagarse a través de un software y destruirlo totalmente ya de qué me están hablando profe están hablando de los virus informáticos muy bien y de qué más lo está comparando con los virus biológicos ya en la número dos de qué me están hablando los virus son agentes infecciosos que pueden multiplicarse dentro de las células células de otros organismos si están hablando de células de qué me hablan de virus informático o de virus biológico de virus biológico profe muy bien entonces aquí tengo el virus biológico en la número dos en la número tres de qué me están hablando cuando digo de qué me están hablando o de qué trata la oración me estoy refiriendo al tema que vendría a ser la frase nominal ya el tema es la frase nominal y la idea principal es una oración y la número tres nos dice los virus se componen de dos o tres partes su material genético una cubierta que protege a estos genes y en algunos casos una bicapa cuando están hablando de material genético se está refiriendo a los virus informáticos o a los virus biológicos profe a los virus biológicos porque habla de genes perfecto muy bien chiquitín vamos a lo número cuatro los virus infectan todos los tipos de organismos desde animales y plantas hasta bacterias y arqueobacterias vuelvo a la pregunta vuelvo a preguntar y cuando me hablan de animales y plantas o de tipos de organismos se está refiriendo a los virus informáticos o a los virus biológicos profe los virus biológicos parece que ya tres veces se está repitiendo virus biológico profe parece que ya ya sé cuál es profe parece que fuera la uno la que se tiene que ir porque la uno me están hablando de virus informático muy bien te has dado cuenta muy rápido ahora tenemos que ver la número cinco pues hay que ver si nos hablan del virus informático o del virus biológico los virus son demasiado pequeños como para poder ser observados a través de un microscopio óptico a profe cuando hablan de microscopio se está refiriendo a los virus biológicos por lo tanto la oración que debo eliminar sería la oración número uno muy bien esa sería nuestra oración eliminada porque se está alejando no no se contradice con el texto sino que se aleja se aleja está hablando de virus claro pero otro tipo de virus pues vamos ahora a la número veintidós de qué me hablan en la número veintidós entonces paso número uno tengo que ver de qué me están hablando a ver profesor si yo sé de qué me están hablando entonces lo que ya identifique fue el tema exacto y si una oración se aleja del tema entonces se llama oración se tiene que eliminar esa oración por inatingencia o también llamado por disociación y si yo veo que una oración se opone al tema estamos tenemos que eliminar la oración por contradicción por el criterio de contradicción y si yo veo que una oración repite lo mismo de lo que se dijo en alguna de las oraciones o casi en todas las oraciones entonces tengo que eliminar esa oración por el criterio de redundancia entonces hay tres criterios número uno si se aleja el tema criterio de disociación si se opone el tema criterio de contradicción y si se y si repite lo que dice el tema entonces tenemos que eliminar esa oración por el criterio de redundancia en la número dos de qué me están hablando julio ramón riveiro es uno de los más destacados narradores peruanos del siglo pasado ya de qué me están hablando quién sería el la frase nominal el sustantivo el sujeto profe fácil pues riveiro muy bien entonces en la dos también me tienen que hablar de riveiro exacto profe también están hablando de riveiro ah parece que ya identificaste el tema sí profe soy un genio vamos a la número tres de qué me están hablando la llamada generación de cincuenta profe ah profe al ojo pues acá ya no me hablan de riveiro me hablan de la generación de cincuenta ya pero hay que ver si en la cuatro me hablan de riveiro destacó sobre todo en el cuento quién destacó sobre quién destacó en el cuento aunque también escribió algunas novelas como crónica de san abril ah profe el que escribió crónicas el que escribió la novela crónica de san abril es riveiro en la cuatro se sobreentiende que están hablando de riveiro muy bien se sobreentiende por lo tanto en la cuatro están hablando de riveiro porque riveiro escribió cuentos es conocido ¿no? por la palabra del mudo ese libro de cuentos y también escribió novelas ¿no? como crónica de san gabriel y en la número cinco ¿de qué me están hablando? también profe de riveiro del premio que obtuvo riveiro ¿cómo se llama ese premio? premio de literatura latinoamericana y del caribe llamado Juan Rulfo otorgado al conjunto de su obra literaria bien chicos entonces la oración que debo eliminar sería la oración número número tres que está en la letra A ya esto lo voy a ahí está ya lo receté vamos entonces a la número veintitrés a ver ¿cuál es la palabra que se repite en cada una de las oraciones? profe jardín mira profe al toque no más al ojo ya aprendí profe lo que usted me enseñó jardín jardín profe acá dice jardines ingleses acá jardín en inglés ah profe no es cualquier jardín ah ah mira entonces profe todo me está hablando de jardín inglés y la uno también te hablan de jardín inglés a ver qué dice la uno en el diseño artístico de un jardín sobre todo en el continente europeo europeo ah ya profe acá ya no me están hablando del jardín inglés acá ya me están hablando ya de de un jardín sobre todo en el continente europeo esta es la que se va profe muy bien la número uno entonces lo alejamos lo eliminamos por el criterio de disociación ahí está vamos a la veinticuatro están fáciles ¿verdad? sí profe está fácil muy bien así debe ser todos los ejercicios son fáciles chicos solamente hay que utilizar muy bien nuestra herramienta nuestra estrategia nuestro método ¿no? cada uno tiene un método para identificar a la oración que se va a eliminar marque la oración que debe ser eliminada en la uno de qué me están hablando el jefe del estado anunció que en el proyecto de presupuesto para el dos mil veintiuno destinada a la mayor inversión de la historia en el sistema de salud para que todo todos 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 los peruanos accedan a un servicio de calidad ¿ya? ¿de qué me están hablando? profe el jefe de estado entonces va a dar un presupuesto para para invertir ¿en qué quiere invertir el jefe de estado? ahí ya profe el jefe de estado va a destinar un presupuesto para invertir en el sistema de salud muy bien en la dos hizo una invocación para que el congreso esté a la altura de esta demanda de esta demanda demanda significa pedido o sea ¿cuál es el pedido que va a hacer el jefe de estado? anunciar un proyecto de presupuesto ya esa es la esa es la demanda ¿no? esa demanda va a ser ¿para quién? para el congreso va a pedir al congreso un presupuesto ¿y para qué quiere el jefe de estado? se sobreentiende que acá está hablando el jefe de estado ¿no? ¿quién es el que hizo esa invocación al congreso para pedir un presupuesto? para demandar un presupuesto el jefe de estado en la dos se sobreentiende que están hablando el jefe de estado ¿y qué me dice? ¿para qué quiere esa demanda? ¿para qué hace esa demanda el congreso? para que se apruebe la propuesta propuesta presupuestal claro ya ves están hablando del mismo presupuesto ¿no? lo que quiere el jefe de estado es un presupuesto pues ¿para qué quiere el presupuesto? para invertir en el sistema de salud y en la número 3 las obras que serán ejecutadas en el marco del programa de gobierno a gobierno que facilitan su ejecución las obras profe está hablando de las obras ¿las obras de quién? del gobierno profe ah ya me va a hablar de las obras del gobierno sí profe dice que estas obras serán ejecutadas en el marco del programa gobierno a gobierno que facilitan su ejecución esas obras serán la construcción y mejoramiento de la carretera central ah profe acá me está hablando de obras pero acá me hablaba también de obras profe el jefe de estado quiere invertir en el sistema de salud ahora en la 2 me dice que las obras que las obras tienen que ver con la construcción y mejoramiento de la carretera central profe como que se está alejando del tema en la 4 adelantó ¿quién adelantó? el jefe de estado profe muy bien se sobreentiende que están hablando del jefe de estado adelantó que en julio del 2021 todos 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 los peruanos y peruanas estarán afiliados al seguro integral de salud acá me sigue hablando del seguro ¿sí o no? entonces es una propuesta que había hecho el jefe de estado ¿no? en la cual todos vamos a estar afiliados al CIS y en la 5 señaló ¿quién es el que señaló? el jefe de estado profe muy bien del se está hablando señaló que el CIS ¿qué significa CIS? seguro integral de salud muy bien señaló que el CIS pudo incorporar a 3 millones 400 mil peruanos al sistema y a la fecha llega a 21 millones de personas ya en la 5 me hablan del CIS en la 4 me habla del CIS en la 1 me habla del CIS y en la 2 me habla del presupuesto ¿no? que va a ser el jefe de estado al congreso y en la 3 me habla de las obras de construcción y mejoramiento de la carretera carretera mojadas ya entonces tengo que eliminar la 2 o la 3 una de la 2 ya ¿a quién eliminamos? ¿a la 2 o a la 3? profe la 2 habla del presupuesto y y para y el jefe de estado lo que quería era eso pues anunciar un proyecto de presupuesto entonces y en la 3 se está alejando profe porque en la 3 se está hablando de que de que las obras serán de construcción y mejoramiento de la carretera central ahí están donde carretera profe no tiene nada que ver con el seguro muy bien chiquitín eliminamos la número 3 que está en la letra B perfecto vamos a la número 25 elija la oración que debe ser eliminada ya a ver ¿qué palabras se repiten las oraciones? a ver profe psicología psicología cognitiva psicología conductista acá me habla de la inteligencia acá me habla de la psicología y acá me habla de las escuelas psicológicas profe ya escuelas psicológicas o tipos de psicología la rama de la psicología ¿no? la psicología y en la 1 no habla de la psicología en la 1 ¿de qué me está hablando? dice en la cultura occidental la inteligencia ha representado la capacidad por la que el hombre ha intentado ubicarse en la escala de los seres racionales ya entonces acá en la número 1 se está enfocando la oración se enfoca en la inteligencia en la inteligencia se enfoca en en cómo la inteligencia ve la cultura occidental o cómo la cultura occidental ve la inteligencia no profe se enfoca en cómo la cultura occidental ve la inteligencia o sea cómo enfoca la cultura occidental a la inteligencia y en las otras oraciones ¿de qué se está enfocando? es el enfoque también profe de la inteligencia pero acá ¿quién está enfocando? ¿quién está enfocando la inteligencia? ¿la cultura occidental o la psicología? ah profe acá la psicología es la que está enfocando a la inteligencia la psicología o los tipos de psicología se enfocan en la inteligencia en cambio la número 1 era al revés en la número 1 la cultura occidental es la que se enfoca en la inteligencia por lo tanto eliminamos la número 1 ¿en qué en qué letra se encuentra la número 1? en la letra B profe muy bien entonces la que se debe eliminar es cultura occidental ¿no? claro es muy genérico bien vamos a la número 26 ¿qué oración debe eliminarse? a ver la distancia interpersonal la distancia interpersonal ¿de qué me están hablando? de la distancia interpersonal profe esa sería nuestra palabra clave la distancia interpersonal o sea entre personas también se suele denominar espacio personal un área con límites invisibles que rodea a la persona claro uno siempre debe guardar distancia ¿no es cierto? pero a veces hay personas que transgreden esa distancia y rompen los límites invisibles que rodea la persona bien en la número dos que dice la analogía más habitual es hacer referencia a una metáfora una metafórica burbuja esa es una analogía está comparando a esa distancia que uno tiene con otras personas haciendo referencia a una metafórica burbuja o sea es como que nosotros estamos envueltos en una burbuja y no debemos permitir que una persona transgreda los límites de nuestro espacio personal ah ya profe lo está comparando como si estuviéramos en una burbuja si exacto y esta burbuja es la que nos acompaña en todo momento como si fuera nuestra sombra y nadie debe transgredir eso pues nuestro espacio personal porque espacio personal es personal pues no nadie debe acercarse mucho hacia hacia una persona a menos que haya consentimiento pues no y en la 3 que dice esta burbuja a que se está refiriendo al espacio personal profe muy bien esta burbuja no siempre tiene el mismo diámetro su tamaño varía en función de la situación social claro pues si estás en una fiesta vas a bailar y de todas maneras tu espacio personal como que no va a tener tantos límites no y el tipo de interacción social claro y en la número 4 que dice el espacio personal siguen hablando el espacio personal se refiere a la distancia física entre dos personas que interactúan la cual puede ser medida en metros y centímetros profe parece que estuviera hablando lo mismo que la 1 parece que se estuviera repitiendo así sí profe porque en la 1 me habla de distancia personal espacio personal y ese ese espacio se refería a la distancia pues claro ese espacio se refería a la distancia a la distancia que hay entre dos personas pues no sí está repitiendo y es más lo está explicando porque dice la cual puede ser medida en metros y centímetros lo está explicando a detalle incluso la 4 está explicando lo que se dijo en la número 1 por lo tanto está redundando está repitiendo y tendríamos que eliminarla por el criterio de redundancia o también llamado criterio de repetición por ese motivo eliminamos la número 4 ya el criterio ya saben es la el criterio de redundancia ¿cómo se llama? criterio de redundancia o repetición redundancia profe muy bien redundancia ya la 4 es redundante ¿no? porque repite lo mismo que se dijo en la 1 sí profe casi todo está hablando de espacio personal la 4 está repitiendo sí puede sí puede vamos a la 27 a ver ¿qué dice la 27? marque la oración que debe ser eliminada la oración que debe ser eliminada creo que aquí fue aquí fue que me quedé pues con el grupo Esparta acá mando un saludo enorme un saludo muy fuerte a mis alumnos a mis queridos alumnos del grupo Esparta de la Academia Esparta Academia Prepolicial chicos ahí un saludo a Kenny a Rosita a Jardel a Geraldine a Clemente a Santiago saludos a Gabriel a Kiara hola Kiara Kiara estuvo participando toda la clase a Schneider a Ron y a Salome saludo para todos ellos ¿ya chicos? vuelvo a repetir saludos a Kenny hola Kenny a Rosita Rosita también participa muy buena chica bien inteligente Kenny también Kenny no se queda atrás está ahí siempre en las clases Jardel Jardel mi mejor alumno ya saben ese Jardel nombre brasileño Geraldine no me acuerdo de Geraldine Clemente Tiago Gabriel Kiara Schneider y Salome bien chicos hemos hecho los saludos correspondientes y ya saben no se olviden de seguir con las transmisiones con los viendo los videos para que puedan reforzar el conocimiento en cuanto al tema de la clase el tema en cuestión es oraciones eliminadas a ver vamos a continuar con la pregunta número 27 marque la oración que debe ser eliminada ¿de qué me están hablando aquí? número 1 las estructuras políticas evolucionan dice evolucionan evolucionan con el tiempo tal y como lo hacen las sociedades que las acogen ya profe me están hablando de las estructuras políticas muy bien dice que esas estructuras políticas evolucionan con el tiempo tal y como lo hacen las sociedades que las acogen o sea las estructuras políticas evolucionan y también las sociedades evolucionan ya todo evoluciona 2 el éxito de la democracia y su expansión en el siglo pasado se debe a una pluralidad de factores ya aquí ¿de qué me están hablando? de la democracia profe ah ya pero ¿de qué? ¿del fracaso o del éxito? del éxito profe muy bien entonces nuestra palabra clave acá sería el éxito de la democracia en la 3 que dice y hacen que los esquemas teóricos que nos servían para interpretarlas puedan quedar desfasados ¿qué significa desfasados? ah anticuados que ya pasó de moda muy bien y en la 4 ¿qué dice? sucede así con las democracias oh ¿qué? ¿las democracias también están desfasadas? parece que sí ah en la 4 dice sucede así con las democracias o sea las democracias también están desfasadas y no pocas veces ¿ah? no pocas veces los juicios que subrayan o sea los juicios se refieren a las ideas no pocas veces cuando dice no pocas veces se refiere a muchas veces muchas veces las ideas que subrayan la decadencia de este modelo ah van a hablar muchas veces van a hablar sobre la decadencia de este modelo o sea que este modelo en realidad no tuvo buena base este modelo quedó desfasado y en la 5 que dice en realidad hay ciertas insuficiencias en sus conceptos y análisis ah profe insuficiencia de quién de la democracia profe wow mira acá me están hablando de la insuficiencia de la democracia que la democracia también entre en decadencia que la democracia está desfasada profe en la 2 me habla del éxito de la democracia parece que se opone sí o no todos me hablan mal de la democracia y en la 2 me hablan del éxito de la democracia la 3, 4 y 5 me habla del fracaso de la democracia y si se opone entonces tenemos que eliminar la número la número que eliminamos que número vamos a eliminar profe eliminamos la número 2 pues porque está contradiciendo a las demás en la 2 habla del éxito y en todas las demás hablan del fracaso de la democracia muy bien y donde se encuentra la número 2 en la letra E perfecto muy bien lo identificaste eso se llama identificar el tema ya identificar el tema entonces el éxito de la democracia ah ya entonces lo vamos a eliminar ¿por qué criterio? por el criterio de que se repitió el tema o se o se opone al tema o se contradice con el tema se contradice profe por lo tanto sería criterio de contradicción ya lo vamos a eliminar por el criterio de contradicción muy bien ahora vamos a la número 28 ¿qué información debe eliminarse? a ver ¿de qué me están hablando? de la de la evolución profe ya entonces el concepto de evolución en la 1 me hablan del concepto de evolución en la 2 ¿de qué me hablan? de la ciencia y la lógica profe en la 3 ¿de qué me hablan? los descubrimientos en diferentes campos han reafirmado las pruebas de la evolución en 150 años profe me habla de los descubrimientos en diferentes campos estos descubrimientos han reafirmado las pruebas de la evolución en 150 años me sigue hablando profe de la de la evolución ya y en la 4 ¿de qué me están hablando? los hallazgos fósiles en diferentes edades de la historia de la tierra consolidan la evolución ya evolución que se puede apreciar en los hallazgos fósiles evolución que se puede apreciar a partir de los descubrimientos y en la en la 5 evolución que se puede apreciar a nivel molecular ya y en la 1 el concepto de evolución que se sostiene en el análisis de biólogos médicos antropólogos geólogos químicos y otros campos ah claro profe al hablar de hallazgos fósiles están hablando de la evolución desde el punto de vista ¿no? este de la historia profe desde el punto de vista geológico muy bien la evolución molecular se refiere a desde el punto de vista biológico profe molecular moléculas o químico ya profe parece que la 2 se debe ir ¿por qué? porque la 2 me está hablando de la ciencia y la lógica esta ciencia y lógica exigen ante todo la creación de la materia exigen ¿qué cosa? la creación de la materia aquí me están hablando de la creación de la materia porque siendo esta evolutiva no puede ser eterna claro ¿me está hablando de la evolución o me está hablando de la creación de la materia que es evolutiva? ah profe acá me hablan de la creación de la materia no me hablan de la evolución como tal sino de la de la creación de la materia que tiene un carácter evolutivo nada más ya por lo tanto aquí la frase nominal cambia en la número 2 por lo tanto esta sería la oración que debemos eliminar y la 2 se encuentra en la letra C de casa ¿sí? sí profe porque aparte menciona la ciencia y la lógica y en ninguna alternativa habla de lógica pues ni siquiera en la 1 habla de lógica no lo mencionan más mencionan el aspecto biológico médico antropológico geológico químico y otros campos pero no me menciona bueno ahí está como sujeto la creación de la materia bien vamos a la 29 acá ¿de qué me están hablando? en la 29 me hablan de la lengua profe ya entonces entonces veamos la lengua la lengua todo me va a hablar de la lengua ¿no? pero va a haber una que va a ver a ver ¿pero qué es lo que me dice de la lengua? entonces nosotros ya descubrimos el tema el tema sería la lengua ¿pero qué me dice del tema? ya cuando alguien te pregunte ¿de qué se trata? la respuesta es el tema ¿de qué se trata la oración? ¿o de qué se trata el texto? la respuesta es el tema pero si me dicen ¿qué te dice del tema? ahí te están preguntando sobre la idea principal si alguien te pregunta ¿qué están hablando del tema? ¿qué están hablando del tema? ¿o de qué trata el tema? ahí la respuesta sería la idea principal acá el tema es la lengua ¿ya? ¿y qué están hablando de la lengua? cuando alguien me pregunta ¿qué están hablando de la lengua? lo que me están pidiendo es la idea principal y la idea principal tiene verbo pues en casi en todas las oraciones me están hablando de la lengua sí, pero debe haber alguien que hable de la lengua pero que se está alejando a ver ¿en la 1 de qué me habla? ya tiene que ver con las características entonces la lengua tiene 17 músculos para coordinar sus movimientos con suma agilidad cuando respiramos tragamos saliva y hablamos simultáneamente ya profe me está hablando de ¿no? de del movimiento de la lengua muy bien de una característica ¿no es cierto? claro pero es una característica general o es una característica específica no profe eso es general claro gracias a que la lengua es flexible y no está fija en la garganta somos cuando dice somos está dando una idea general o una idea específica idea general profe somos capaces de emitir más sonidos que ningún otro animal en la 3 la lengua de los seres humanos ya está los seres humanos ¿no? todo general ¿no? una idea general la lengua de los seres humanos tiene entre 96 y 400 papilas por centímetro cuadrado y la 4 ¿qué me dice? la 4 me dice en un solo día la lengua humana se contrae se expande se aplana se mueve en todas las direcciones dentro de la boca varios miles de veces ah mira eso también es general porque eso pasa con todo el mundo ¿ah? ya y en la 5 aproximadamente el 60% de la población mundial ¿me está dando una idea general? o por ahí dice 60% ¿60% será la idea general? ¿o es una parte nada más o una un aspecto específico nada más bueno si me diera el 100% sería algo general pero acá no me está hablando del 100% me está hablando del 60% dice que el 70% de la población mundial es capaz de enrollar la lengua en forma de U gracias a un gen que comparten profe en todas me da una idea general pero la 5 me está dando una idea específica un carácter una característica específica de lo que sucede con el 60% de la población muy bien por lo tanto eliminamos la última oración que vendría a ser la oración 5 ¿y en qué letra la encontramos? en la letra número en la letra E E muy bien chicos E vamos a la número 30 ¿qué dice la número 30? ¿de qué están hablando en la número 30? en la 30 profe están hablando a ver a ver lean lean chicos culturícense por favor en la 30 está hablando de mantener las relaciones sexuales profe todos los días wow y ya entonces mantener las relaciones sexuales todos los días durante una semana mejora la calidad del esperma e incrementa las posibilidades de embarazo wow profe entonces es bueno tener relaciones sexuales wow no sé es un tema muy difícil pero el texto dice que sí durante una semana y esto mejora la calidad del esperma dice e incrementa las posibilidades del embarazo ya entonces está hablando de los beneficios ¿no? los beneficios ¿cuáles son los beneficios de tener relaciones sexuales? número 2 un estudio llevado a cabo en el centro de fertilización in vitro de Sydney evaluó a 614 varones con problemas de fertilidad ah profe acá me están hablando ya de de los problemas ya acá vienen problemas de fertilidad sí ya y en la 3 ¿de qué me hablan? según el estudio 8 de cada 10 hombres evaluados mostraron una reducción del 12% en el daño al ADN 12% reducción 12% reducción se redujo se redujo el daño o aumentó el daño se redujo profe ¿y por qué se redujo? no, no lo dice dice solamente que el daño se redujo en un 12% era un daño al ADN de su esperma tras una semana de actividad sexual entonces que mientras tenía actividad sexual ¿qué sucedía? que disminuía el daño al ADN del esperma ah entonces mientras más actividad sexual menos daño profe pero eso parece que ya se dijo en la número 1 sí porque en la 1 dice mejora la calidad del esperma dice claro lo está diciendo con otra palabra ¿no? está repitiendo parece que la 3 repite lo mismo que la 1 o al revés la 1 repite lo mismo que la 3 ya a ver en el criterio de redundancia la que debemos eliminar es la que explica la explicación de manera más simple es lo que se debe eliminar ¿en dónde hay una explicación más detallada? ¿en la 1 o en la 3? ah profe la 3 entonces está repitiendo lo de la 1 y lo está repitiendo y lo está explicando de una manera más detallada ah claro ya la ves la 3 entonces repite lo que dijo la 1 y en la 4 los espermatozoides también se volvieron más activos transcurridos los 7 días de actividad sexual wow se volvieron más activos bailarines experimentando un pequeño aumento en la motilidad en el movimiento ah mira profe entonces mientras más actividad sexual hay mayor movimiento movimiento sexy movimiento sexy sí ya pero no es lo mismo no está explicando lo que dijo la 1 sí profe en la 4 también está explicando lo que dijo la 1 ya y la 5 el estudio sugiere que cuanto más tiempo pasa el esperma almacenado en los testículos hay más probabilidades de que acumule daño en el ADN atacado por radicales libres ¿qué? o sea que el esperma no debe estar almacenado en los testículos no profe debe estar ahí si no se usa se malogra profe wow entonces entonces tiene razón tiene razón porque porque la 1 decía que incrementa a ver claro si es que hay daño no va a haber embarazo si es que hay daño en el esperma en el ADN del esperma si es que el ADN del esperma está dañado no va a haber embarazo entonces el ADN del esperma tiene que estar bien y para que aumente la calidad del esperma tiene que haber relaciones sexuales eso incrementa la posibilidad del embarazo entonces prácticamente es como que está explicando lo mismo que la 1 lo está explicando pero de manera más detallada ahí nos está diciendo que el esperma que está almacenado en los testículos acumulan daño y si acumulan daño entonces ¿habrá embarazo? ¿no habrá embarazo? no, no hay embarazo si está dañado el ADN del esperma no hay embarazo claro estamos especificando lo que se dijo en la 1 en casi todas las oraciones entonces están especificando están aclarando lo que se dice en la 1 la 1 se debería de eliminar entonces porque porque la 1 está repitiendo todo lo que dice en las demás oraciones ojo que la redundancia no solamente es lo que se repite en una oración sino la redundancia es lo que se repite en puede repetirse en varias oraciones es como es como una idea general ¿no? si entonces se debería eliminar por tener la idea general claro en cambio en las demás oraciones hay una explicación más detallada eliminamos la número 1 por criterio de no se llamaría criterio de generalidad se llamaría criterio de bueno algunos lo llaman criterio de generalidad nosotros lo vamos a llamar criterio de redundancia ¿ya? redundancia porque repite lo mismo que se dijo en las demás oraciones es como una conclusión 31 los canguritos vamos a los canguritos ¿de qué me están hablando de los canguritos? acá que dicen que los canguritos son manso profe ay que bonito ¿qué significa manso chicos? ah manso profe significa que está domesticado que se puede manipular que le puede dar la manito le puede dar el comer en su boquita y no me hace daño ah mira muy bien y en la 2 también me hablan de que los canguros son mansos la sobrevivencia de los canguros recién nacidos ha producido siempre admiración profe acá me están hablando de los canguros pero de los recién nacidos y en la 3 la hembra no manifiesta señal externa de su preñez ah profe preñez viene de cuando cuando está esperando un cangurito pues la hembra canguro hembra no manifiesta señal externa de su preñez claro porque lo tiene como en una bolsa no si pero me están hablando la idea es la misma no que la 2 la idea es la misma si profe lo eliminamos por redundancia profe no 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 en la 2 me está hablando de canguros y recién nacidos en la 3 la hembra del canguro y la preñez la 4 la primera indicación de que va a parir ocurre cuando limpia su marsupio su marsupio es la bolsa que tienen los canguros y me está hablando del nacimiento o sea prácticamente la 2 3 y 4 me hablan del nacimiento de canguros y en la 5 el alumbramiento que significa alumbramiento cuando alguien va a nacer y quien va a nacer acá el alumbramiento es un espectáculo por la forma como el embrión se arrastra hasta alcanzar el marsupio de su progenitora alcanzar el marsupio el marsupio es la bolsa de los canguros acá está hablando del alumbramiento de un canguro entonces todos me hablan del alumbramiento del canguro excepto la número 1 que me habla de que los canguros son animales mansos acá en la 1 no me habla del alumbramiento de la preñez del parir no, no, no me habla de eso por lo tanto la oración que se aleja del tema vendría a ser la número 1 se aleja del tema ¿no? y se aleja del tema que es discordante o es redundante discordante profe muy bien ahora veamos a la número 32 ¿qué me habla la número 32? en la 32 tenemos a la ganadería muy bien ¿y en todas las oraciones me hablan de la ganadería? profe acá me habla del comienzo de la crianza y explotación de los animales claro crianza y explotación de la crianza de los animales es lo mismo es la ganadería pero acá me está hablando del comienzo entonces comienzo de la ganadería ah ya y en la 3 ¿de qué me hablan? de la economía agrícola profe y en la 4 ¿de qué me hablan? en principio los animales se criaban para aprovechar ah me está hablando incluso de la crianza de los animales pues ¿no? de la ganadería y en la 5 ¿de qué me hablan? de la crianza de los animales profe todo me habla de la crianza de los animales y la crianza de los animales es la ganadería ya ganadería crianza crianza de animales domesticación de animales entonces ¿cuál se debe ir? profe parece que la 3 ¿por qué? porque acá me hablan no de la crianza de los animales sino me hablan más del tema económico de la economía agrícola dice los animales los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo ya que este se agota por el cultivo los animales se utilizan en una economía agrícola los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo ya que este se agota por el cultivo así entonces por el fertilizante pues el que tiene fertilizante gana pero ese fertilizante de los animales sirve para el cultivo si uno quiere tener unas tierras bien cultivadas tiene que haber buen fertilizante y el fertilizante para obtener el fertilizante se necesita eso sale de la de los animales pero acá no están viendo el tema de la creencia de los animales están viendo el tema económico por lo tanto la que se va es la 3 la 3 chicos entonces al hablar de el inicio de la el inicio de la ganadería estamos hablando de una condición histórica una condición histórica del origen de la ganadería profe pero acá hay una palabra clave el comienzo el comienzo no es el inicio el origen el origen de la historia de la ganadería y acá también profe en la 4 también en principio dice los animales se criaban para aprovechar básicamente su carne su piel en cambio profe en la número 5 dice actualmente oh verdad mira entonces entonces estamos hablando de de algunas oraciones que hablan sobre el origen de la ganadería y en y en la última oración me habla de la actualidad ya no del origen sino en la actualidad la ganadería pero en la actualidad a ver entonces la número 3 me tendría que hablar del origen de la ganadería qué me dice la número 3 entonces en una economía agrícola los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo ya que este se agota por el cultivo claro y esto fue siempre así ¿no? claro entonces mira mira tiene razón y la 1 la ganadería comenzó dice ah tiene razón por ahí va el tema comenzó se inició en principio entonces o eliminamos la 3 o eliminamos la 5 ¿qué dice la 5? actualmente la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de las razas para 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 conseguir ejemplares más adecuados a la función que deben realizar no profe acá me está hablando de la actualidad en cambio la 3 me está hablando de en una economía agrícola los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo ya que este se agota por el cultivo me está hablando el fertilizante el fertilizante es un tema claro un tema no es un tema actual es un tema que es un tema actual eso hablar del fertilizante es un tema actual o es un tema que ya lleva años lleva tiempo o es parte del inicio de la ganadería no profe hablar del fertilizante y del cultivo de la tierra a partir de de los animales entonces ese es un tema antiguo entonces si se está hablando en la 3 se sobreentiende que está hablando de un tema de un tema original de un tema de un tema histórico ¿no? de una condición histórica que da origen a la ganadería es una condición histórica que da origen a la ganadería en cambio la 5 no pues no es una condición histórica es algo nuevo si eliminamos la 5 tienes mucha razón casi casi la malogramos chicos como es ¿no? entonces entonces no solamente debo subrayar el tema también debo buscar la palabra clave no solamente subrayar el tema sino también subrayar la idea principal comenzó es un verbo esa es la idea principal pues todo lo que sea verbo ya es parte de la idea principal todo lo que sea sustantivo es parte del tema ¿ya? ¿cómo reconozco el tema? por el sustantivo ¿cómo reconozco la idea principal? por el verbo comenzó comenzó ya está bien vamos a la número 33 ¿qué dice la 33? la globalización profe ese sería el tema ya y la idea principal ¿cuál sería? lo que se habla del tema ah que la globalización es un proceso económico tecnológico político social y cultural a escala mundial ya en la 2 ¿qué me hablan del tema? la globalización profe y en la 3 la globalización en la 4 la globalización y en la 5 el neoliberalismo profe eso ya se aleja del tema ya entonces marcamos neoliberalismo esa sería la oración que debemos eliminar porque se aleja del tema neoliberalismo pues se aleja del tema se aleja de la globalización vamos a la 34 que dice la alta cultura la alta cultura la alta cultura ya ese sería el tema la alta cultura en todos me habla de la alta cultura la alta cultura sería el campo de creación de unas cuantas personas e instituciones en la sociedad se distingue por su elevado grado de elaboración y de formalización en la 2 se sobreentiende que están hablando de la alta cultura ya en la 2 sería la alta cultura sería como sujeto tácito entonces y en la 3 ah profe acá me está hablando de la cultura popular ya no es lo mismo pues no es lo mismo que la alta cultura la cultura popular ha servido de inspiración a muchas de las elaboraciones de la alta cultura claro ves te das cuenta que no es lo mismo si o no de que una ha servido una ha servido de inspiración para que se pueda elaborar la alta cultura y en la 4 sigue hablando de la alta cultura y en la 5 la alta cultura ahí está ya está profe facilito que se vaya la cultura popular porque esta más bien es la que ha servido de inspiración a muchas de las elaboraciones de la alta cultura entonces la cultura popular es como si fuera la base exacto profe entonces eliminamos la número 3 por disociación se aleja del tema se aleja del tema vamos a la 35 y no se olviden chicos no se olviden a ver a ver a ver vuelvo con los saludos chicos vuelvo con los saludos a ver saludos 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 al grupo esparta a la academia esparta chicos prepolicial tenemos a kenny a rosita a yardel a gerald a clemente a santiago a gabriel a kiara hola kiara sneider y a salome hola salome ya está bien chicos continuamos vamos a la número 35 de qué me están hablando profe de la lectoescritura muy bien en la 2 literacidad ah profe de frente subrayo no claro pues y si pues que todos se repiten ahí recién nos vamos a la edad principal ah muy buena profe bien profe y en la 5 no me habla de lectoescritura ni de literacidad ya pero se sobreentiende de quién está hablando a ver hay que leerla también esta actividad aborda la lectura crítica reconstruyendo las estructuras e intenciones de los textos ah profe acá me están hablando de la literacidad se sobreentiende que están hablando porque las 3 anteriores hablan de literacidad de literacidad y las 5 se sobreentiende que están hablando de esos mismos temas ya claro por lo tanto eliminamos la número 1 porque se aleja del tema la 1 es diferente pues no es lo mismo lectoescritura que la literacidad claro no es lo mismo ¿por qué profe? porque ¿cuál es la diferencia? porque la literacidad tiene que ver con la crítica literaria con la lectura crítica con los espacios letrados en cambio la lectoescritura tiene un nivel básico la lectoescritura se utiliza más en los niños que recién quieren aprender a leer y escribir en cambio la literacidad se enseña en niveles más avanzados para que el estudiante pueda pueda comprender un texto pero de manera crítica de manera crítica recuerden que hay tres niveles de lectura nivel literal inferencial y crítico y la lectoescritura está en el nivel literal en cambio la literacidad se encuentra en el nivel inferencial y en el nivel crítico por lo tanto eliminamos la número 1 muy bien profe buena explicación vamos a la 36 que dice el cerebro profe todo me habla el cerebro entonces si todo me habla el cerebro entonces ese vendría a ser el tema pero si todos hablan cerebro entonces ya no tendría que buscar el tema tendría que buscar ahora la idea principal muy bien profe pero en la 2 no me hablan el cerebro ¿de qué me hablan? del encéfalo ah es diferente pues ¿no? claro el encéfalo es el organismo más complejo del cuerpo humano con sus 10 billones de células nerviosas por lo tanto elimino la número 2 porque se aleja del tema entre todos me hablan del cerebro en la 2 me habla del encéfalo la respuesta sería la letra B y criterio de disociación vamos a la número 37 que dice la 37 ¿de qué me están hablando? la función primordial del lenguaje es producir un significado mediante dos mecanismos ya me van a hablar de dos mecanismos profe ¿dos mecanismos de quién? de lenguaje ya ¿cuáles son esos dos mecanismos? ah profe en la número 2 ahí me dicen cuáles son la denotación y la connotación ya y en la número 3 me habla de esos mecanismos el significado de una palabra es muy importante pues nos permite comunicarnos con eficacia no profe acá me está hablando de otra cosa del significado de una palabra no me está hablando de la denotación y la connotación en la 4 profe me está hablando de uno de los mecanismos ¿de cuál? de la denotación y en la 5 me está hablando también de uno de los mecanismos ¿de cuál? de la connotación entonces todo me habla de los dos mecanismos de la connotación y de la denotación y la la elaboración que se aleja del tema es el significado de la palabra eso no tiene nada que ver por lo tanto eliminamos la número 3 perfecto esa es la respuesta correcta vamos a la 38 ¿de qué me están hablando? parece que de la televisión el testimonio de la televisión aparece como una verdad para los telespectadores ya aparece como una verdad claro hay mucha gente que cree todo lo que ve en la tele ¿no? incluso creo que hasta imitan a los personajes a los actores todo eso es la influencia que recibe ¿no? la influencia de la televisión en los espectadores o en la opinión de los espectadores porque ellos opinan que es verdad en la 2 ¿de qué habla? el prestigio televisivo tiene para el telespectador una gran fuerza probatoria la televisión la televisión el poder del televisor es tan fuerte que el telespectador cree que cree que todo eso es verdad los telespectadores no saben que hay muchas formas de manipularlo me habla de la manipulación que reciben a través del artefacto de la televisión y en la 4 la eliminación y magnificación de imagen por ejemplo llevan a la direccionalidad del público ya esta es la manera como una manipula ¿no? lo manipulan a través de la imagen a través de una imagen nítida super nítida y eso va en dirección al público por eso que el público queda influenciado por 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 todo lo que ve pues ¿no? en los programas televisivos el público se refiere a los telespectadores es lo mismo pero con otras palabras pero no está repitiendo acá está hablando más bien de la imagen ¿ya? no es no es redundancia sino está está mencionando otro tema otro aspecto pero no se aleja no se aleja porque sigue hablando de él si se sobreentiende que sigue hablando de la manipulación y en la cinco los programas de gran audiencia reportan grandes ganancias a las televisoras acá me habla de la manipulación del del la manipulación de los programas televisivos al telespectador o me habla de las ganancias de estos programas profe aquí hablan de las ganancias se aleja del tema en todas las oraciones me hablan de la manipulación de los telespectadores por parte de la de la televisión en cambio la cinco me habla de las ganancias que no tiene nada que ver con la manipulación por lo tanto la número treinta y ocho se elimina la número la letra cinco treinta y nueve la estadística de que me están hablando de la estadística entonces ese vendría a ser el tema verdad ya entonces yo subrayo todos los temas estadística 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 y si yo veo que todos me hablan de estadística ahí ya no ahí busco entonces la idea principal ya el primer paso entonces es buscar el tema y el segundo paso buscar la idea principal la estadística profe en las cinco de que me hablan en las cinco parece que no parece que no me habla de estadística las conclusiones que se obtienen mediante los métodos estadísticos tienen un margen de error que es conocido en cada estudio profe acá me están hablando del margen de error de los métodos estadísticos no me está hablando del de la estadística como tal no sino del margen de error que tienen estos métodos estadísticos en la uno me habla del margen de error de algún error que contenga la estadística no profe acá en la uno me hablan de la definición de la estadística en la dos me habla de los tipos de estadística deductivo inductivo en la tres me habla de de la estadística deductiva en la cuatro me habla de la estadística inductiva pero nadie me está hablando de que la estadística tiene un error la única que me dice que la estadística tiene un error es la número 5 entonces eliminamos esa porque no me está dando una definición ni una característica positiva de la estadística sino me está dando una característica negativa incluso y en las demás alternativas en las demás alternativas se habla de la estadística como ciencia y se está describiendo los dos tipos de estadísticas acá en la letra E no me describe los dos tipos de estadística y no me habla de la estadística como ciencia por lo tanto eliminamos la letra E vamos a la número 40 la identidad a ver la identidad sería nuestro tema una vez que identificamos el tema la identidad profe parece que todos me hablan de la identidad y si yo veo que todos repiten el mismo tema entonces voy al paso número 2 y cuál era el paso número 2 buscar la idea principal exacto muy bien ya profe todos me hablan del mismo tema entonces tengo que buscar la idea principal ya identidad qué tipo de identidad es identidad racional en la 4 identidad colectiva y en la 1 de cuál me habla de la identidad racional o la identidad colectiva la identidad como concepto y problema aparece en la época moderna ah profe en la época moderna me acuerdo que estaba René Descartes y René Descartes es un filósofo racionalista por lo tanto la identidad es está se está refiriendo a la identidad racional para los filósofos iluministas la identidad racional del hombre es algo innato y sustancial por el contrario para los filósofos críticos de la ilustración como Sartre 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 la identidad es un proyecto existencial creado por el individuo Sartre también chicos a ver a ver Sartre a un filósofo existencialista para él la identidad es un proyecto existencial creado por el individuo por el individuo el individuo claro está hablando de la existencia de un individuo acá me habla del en la dos me hablan de la identidad racional del hombre o sea de un individuo ya en la cuatro me habla de la identidad colectiva colectiva me habla es lo mismo que individuo no porque colectivo es un conjunto de individuos y esta identidad colectiva se vincula con la definición de lo propio y lo ajeno así pues el tema de la identidad aparece incerto dentro de diferentes perspectivas filosóficas ya hay muchas perspectivas filosóficas el tema es la identidad la identidad vista desde desde diversas perspectivas filosóficas pero me hablan de la identidad del hombre en la dos y en la tres me hablan de la identidad del individuo en cambio en la cuatro me hablan de la construcción de la identidad colectiva por lo tanto esta es la que se debería ir ¿por qué? porque se aleja del tema mientras todos me hablan de identidad eso está muy bien pero una cosa es identidad individual y otra cosa es identidad colectiva se aleja del tema por lo tanto la respuesta sería la D bien chicos ahora vamos a la 41 ¿qué dice la 41? ¿cuál sería el tema chicos? el tema ¿de qué me están hablando? de la religión profe muy bien me hablan de la religión ¿todos me hablan de la religión? parece que sí profe ya en la 1 me hablan de la definición de la religión ¿no? la religión ¿qué cosa es? es probablemente el fenómeno social más pensado reflexionado y discutido en la historia del hombre ya pensado reflexionado y discutido ¿sí? la religión se piensa se reflexiona y se discute mucha gente discute sobre el tema de la religión la religión es como decía Durkheim junto con la política uno de los temas por los que el ser humano más se apasiona ya habla del aspecto político ¿no? no habla lo que dice Durkheim es está dando una definición una opinión es junto con la política uno de los temas por los que el ser humano más se apasiona lo está comparando con la política lo está comparando dice que la religión y la política o junto con la política es un tema apasionante 3 Weber muestra como el proceso de histori historización y de racionalización ética tiene continuidad entre el antiguo testamento y la reforma protestante profe parece que se aleja de la religión ¿ah? la 3 se aleja de la religión profe se aleja pero me está hablando del antiguo testamento Weber muestra como el proceso de historización o sea la historia y la racionalización ética o sea la historia y la racionalización ética tienen continuidad entre el antiguo testamento y la reforma protestante la reforma también tiene que ver con la religión chicos la reforma protestante están hablando están hablando de uno de los aspectos de la religión o sea que la religión es un proceso ¿no? que Weber lo muestra como un proceso Weber muestra como este proceso de historia este proceso de racionalización tiene continuidad tiene continuidad entre el antiguo y el la reforma protestante o sea esta parte de la historia y esta parte de la racionalización ética continúa dentro del antiguo testamento continúa dentro de la reforma protestante tiene continuidad tiene continuidad 4 por la religión el hombre es capaz de matar y de sufrir lo indecible de soportar fatigas físicas y atravesar todo tipo de experiencias emocionales ya acá como que me hablan de las consecuencias ¿no? ¿qué puede ocasionar la religión? y en la 5 ¿de qué me habla? la religión es pues uno de los aspectos existenciales más importantes para el género humano es uno de los aspectos existenciales más importante para el género humano o sea está repitiendo lo mismo pero con palabras más simples ¿no? está diciendo que la religión es uno de los aspectos existenciales más importantes para el género humano lo está diciendo muy rápido muy simple como que resume todo claro porque dice que toca toca es uno de los aspectos es pues uno de los aspectos existenciales más importantes para el género humano al decir género humano ya están dando una idea muy general el aspecto existencial también es una idea general más importante lo que se dice en la 5 ya se dijo en la 1 lo que se dice en la 5 ya se dijo en la 2 pues no es el único aspecto también la política es otro aspecto importante que apasiona lo que se dijo en la 5 también se menciona en la 3 porque porque hay una continuidad hay una continuidad de este mismo tema religioso y lo podemos ver en el antiguo testamento y la reforma protestante y en la 4 también me habla de cuáles son las consecuencias de esta religión que es lo que puede que es lo que es capaz el hombre de hacer el hombre que es lo que es capaz de hacer el hombre por esta religión por pertenecer a una religión el hombre se vuelve fanático para el hombre es muy importante el tema de la religión por la religión el hombre a veces es capaz de matar por la religión el hombre es capaz de soportar fatigas físicas por la religión el hombre es capaz de atravesar todo tipo de experiencias emocionales por la religión el hombre es capaz de sufrir lo indecible entonces todas las oraciones me están diciendo que la religión es un tema importante que 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 no ha perdido vigencia que sigue en continuidad que sigue en continuidad es un tema importante siempre ha sido un tema importante para género humano es como es como un resumen chicos la número 5 es como un resumen y cuando tú veas algo así como un resumen es como que estás repitiendo todas las ideas ¿no? de las oraciones por lo tanto cuando tú veas un resumen o una oración que que tenga la idea general de las demás oraciones entonces inventamos pues por generalidad eliminamos la alternativa 5 por criterio de generalidad pero nosotros no lo llamamos redundancia ¿por qué? porque la 5 está repitiendo lo que se dijo en cada una de las oraciones sobre todo en la 1 pues ¿no? sobre todo en la 1 la 5 está repitiendo lo que se dijo en la 1 que es un fenómeno social ¿no? fenómenos sociales que afecta a todos los seres humanos y y es un tema que se ha pensado que se piensa que se reflexiona que se discute es un tema existencial ¿por qué? porque ¿quién es el que lo piensa? ¿quién es el que lo reflexiona? ¿quién es el que lo discute? el hombre el hombre por eso dice es un tema existencial cuando hablamos de existencial estamos hablando del hombre la existencia del hombre chicos la existencia del hombre y vamos a la última pregunta ¿de qué me hablan en la última pregunta? a ver a ver a ver en las colonias recién en el siglo 18 el tenedor se convirtió en un utensilio de uso estándar ah profe me están hablando del tenedor después de la coma hay un sujeto esa coma sería coma hiperbática claro predicado coma sujeto bien en la 2 se supone ah chicos vean el video de signo y puntuación ahí estoy explicando todo sobre la coma ¿ya? en la 2 se supone que antes del empleo de tenedores los colonizadores usaban cucharas ah profe ahora me están hablando de las cucharas ¿y qué son dos? ¿qué son esos dos? tenedor y cuchara ¿qué cosas son? utensilios profe ah muy bien utensilios de uso estándar al parecer el tenedor ah profe vuelve a repetir el tenedor lo subrayo al parecer mejor dicho lo resalto al parecer el tenedor se usaba con la mano derecha con la que se manipulaba utensilios o herramientas en la 4 ¿de qué me hablan? la fabricación de estos utensilios se hacía con una aleación de metales muy resistentes profe acá me están hablando de ya no del uso sino de la fabricación ah mira en todos me hablan cómo se usa ¿no? se usaban cómo se usaban cuándo se usaban se usaba con la mano derecha el uso estándar uso cómo se usa pero en la 4 me hablan no del uso no de la utilización sino de la fabricación y en la 5 ¿de qué me hablan? utilización o fabricación se cree que la cuchara se sostenía con la mano izquierda haciendo que la parte cóncava mire hacia abajo profe me está hablando del no de la fabricación del uso entonces entonces me doy cuenta de que todas las oraciones me hablan de la utilización o el uso de la cuchara y el tenedor pero la única alternativa que se aleja del tema y que me habla de la fabricación es la número 4 de la fabricación de estos utensilios o sea de la cuchara y el tenedor por lo tanto lo elimino porque se aleja del tema según el criterio de disociación se aleja del tema disociación o también llamado inatingencia elimino la número 4 ¿en qué alternativa se encuentra? ¿en qué letra se encuentra la número 4? en la A esa sería mi mi respuesta muy bien chicos hemos terminado hemos terminado 42 preguntas ya en el tema de oraciones eliminadas si te gustó comparte el video y si quieres que desarrolle ejercicios de otro tema ya otro tema que venga en el área de razonamiento verbal entonces escribe en los comentarios qué tema deseas que resuelva los ejercicios y bueno yo estaré para hacer unos nuevos videos chao nos vemos cuídense bastante y conmigo será hasta una nueva oportunidad chau 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 Gracias.